La televisión regional ya es una realidad en Junín. Por años olvidada, la selva central tiene por fin una verdadera alternativa local en la televisión. Cadena 15, con más de 10 años de transmisión ininterrumpida en Huancayo, ya ha instalado sus equipos en la Merced Chanchamayo. En lo más alto del Cerro Vista Alegre, los equipos de esta casa televisora ya emiten una señal que permitirá a la población chanchamaína ver producción local como regional. Una de las, bueno, las segundas cataratas también muy importantes aquí en Chanchamayo. En un despliegue tecnológico nunca antes visto, la señal de Cadena 15 ya está llegando a cada hogar de la selva central, como pioneros en la televisión regional. Las cámaras de Cadena 15 han llegado hasta la Merced Chanchamayo y ustedes pueden ver esta vista privilegiada de toda la ciudad. Tenemos a San Ramón en el lado izquierdo, que es lo que se ve ahí atrás, y también la Merced en este lado derecho. Con una vista privilegiada, luego de subir por un camino bastante accidentado, un equipo de Cadena Noticias visitó las recién estrenadas instalaciones de esta casa televisora en Chanchamayo. Vamos a tratar de ingresar hacia esta parte de... vamos a hacer lo posible como lo han hecho los demás. Yo tengo unas zapatillas un poco complicadas, pero me están ayudando. Y ya estamos aquí con un ingeniero italiano que es el responsable de todo esto. Él es el que ha venido a instalar los equipos de origen italiano y español. Es Federico Toñole. Lo pronuncio bien en italiano, que se tiene que hacer algo cantado. Pero Federico, la bienvenida a Cadena 15 y gracias por habernos ayudado a poder hacer este sueño en realidad que es descentralizar la cobertura de Cadena 15 que empezó en Cayo, pero que ahora se ha vuelto regional y ya puede llegar a Satipo, que me parece Walter está hacia el lado de allá. Y acá está la Merced y allá San Ramón, que son las dos ciudades a las que le vamos a dar cobertura con este equipo. El ingeniero Federico Toñoli dio detalles de la tecnología que Cadena 15 está usando para poder ingresar a la pantalla chica de la selva central. Gracias a ustedes de toda manera. Este es nuestro modulador de B-Electronic de 10 watts de potencia, que es amplificador de OMB de origen español. Tiene como 1000 watts de potencia. Un sistema creo que me explicó también en nuestro subgerente, que a usted le llaman anticarga de energía. Anticarga de energía es superior, disculpe mi español, todavía lo estoy un poquito aprendiendo. Es superior a los 220 voltios que es la energía que tenemos acá en el universo. Es superior a 200 voltios, exactamente así. Esta nueva tecnología permitirá una conexión directa entre Chanchamayo y Huancayo, lo que reforzará la integración de la selva central con la capital de la región. Luis, te escuchamos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Sí, los estoy escuchando en vivo y en directo desde la Perfez. Esta es la plaza de armas de la ciudad de la Perfez, en Chanchamayo. Nosotros estamos haciendo un recorrido con todo el equipo de prensa de Cadena 15. Al igual que en Satipo, donde también Cadena 15 tiene una sede, Chanchamayo podrá disfrutar de contenido local y su población será la protagonista. Es el Ramón y la Merced la cobertura que le va a dar a este transmisor italiano, el modulador que también es de origen italiano. El modulador es de origen italiano, sí. Por eso estamos con Federico acá, el ingeniero Federico que ha venido desde Italia y que ya tiene también algunos trabajos acá en Perú, o sea ya ha venido a hacer algunos trabajos. Sí, acá ha venido. Las comunicaciones están creciendo muchísimo, ¿no? Sí, sí, sobre todo con Italia también mucho, mucho, sí. Programas con gran contenido de identidad y puesta en valor de nuestras costumbres, como Juan Cayo Pone y los espacios periodísticos, entre otros, tendrán ahora una cobertura mayor. Y es que por primera vez en la región, un medio de comunicación ha logrado lo que nadie, la descentralización e integración de Junín a través de una sola señal, la de Cadena 15 Televisión. Mi estimado Luisito, gente de Juan Cayo Pone, me siento una novia, un casado, un señor, señor de señores, porque hoy en Chilca se celebra, obviamente, ven pa' acá, ven pa' acá. Hay matrimonios como cancha, ¿eh? ¡Me caso! Nos casamos, nos casamos. ¿Me han dicho que se ha casado usted por quinta vez? No, no, es broma. Es broma, broma. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo está viviendo la fiesta y el amor de todo? Está muy bonito. Fui testigo, sí, pero nada. Si fuera de broma, apaga la cámara. ¿Cuántas veces se ha casado usted? Dos veces. Yo sabía, yo sabía. ¿Y tú cuántas veces se ha casado? Yo voy por la octava, ya. No, 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 no. Se ha casado dos veces, una por Sonsa y la otra por... No lo digo. Constancia de matrimonio. Luis Pauli. ¿Le quieres Luis Pauli? Ellos son. ¿Y tú qué rango familiar tienes? ¿Qué rango familiar tienes? Yo soy la cuñada. Ah, eres la cuñada. Y testigo también de su amor. Señor, ¿cuántas veces ha casado usted? Porque tiene visto. De una sola vez. ¿Usted es la mujer de un matrimonio? De un solo matrimonio. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Ya me separó ya. Mi hermano ya se murió. Ah, no me digas eso. Son diez meses. Señor, podríamos volver a pensar en la posibilidad de casarnos. ¿O no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? El amor está a la puerta de la esquina. Felicitaciones, ¿ya? Ya era hora. No, ya era tiempo. Ya era tiempo, mi hermano. Estás ya por el tercer matrimonio, creo, ¿no? No, este es el cuarto. El cuarto. Y no hablemos de otro cuarto. No, 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 por favor. El otro cuarto no. El otro cuarto no. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Felicitaciones. Felicitaciones. Por fin. Por fin lo atrapé. Lo atrapé. Lo atrapé muy bien, ¿ah? Hay que apoyar todo para atraparlo bien, ¿ah? Porque me dice que le escurrí. Oh. Oh, mentira. Es una broma. Un beso. ¿Y quieres un beso? ¿Quieres un beso? ¿Quieres un beso? ¿Besos? ¿Quieres un beso? ¿Quieres un beso? Besos, chico, besos, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Y Ingrid, ya te quería decir Juana, mi hermano, disculpa. A Juan e Ingrid son la pareja más joven. Tiene 18 añitos. Sí. 19. ¿Y tenemos un bebé? Dos. Qué rápida. Cuídate. Ya, gracias. ¿Cómo estás, hermano? Emocionado. Emocionado, claro, por el matrimonio. No sé, ya era ahora, ya dos hijos ya. Ya dos hijos. A ver, ponme acá al enano, ven por acá. Abráceme, abráceme, me tengo que cargar. ¿Cómo fue esta? ¿Qué le hagas de comer? De todo. ¿Qué le hagas de comer? Reinaldo. Reinaldo, ¿cómo es la reina? ¿Tú, mi hermano? No. ¿Reinaldo? No sé de su familia. 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 No sé de su esposo. ¿Dónde está el esposo? Ahí está, ahí atrás. Escapado. Ahí está el esposo. Un aplauso para el esposo, por favor. Un aplauso, mi hermano. ¿Cómo estás? Felicitaciones, señor. ¿Cómo le va? Gracias, gracias. ¿Está emocionado? Llegre, contento. ¿Cuánto tiempo te costó enamorar la reina? Bastante. ¿Cuánta plata? Mucho, mucho. También económicamente. De todo te ha costado. ¿Cuánto te costó enamorarte de acá, señor? ¿Cuánto tiempo? ¿O fue amor a primera vez? Primero de este. Primero de este. Estos chicos están bien. Estos chicos están bien. iiwi, mi hermano. Ay, entonces, tenemos una amiguita ahí. La cuñadita no mata a mi. ¿Dónde está la cuñadita? ¿Dónde está la cuñada? El tiempo ha llegado mi muro. ¿Cómo? Llegó tarde. Llegó tarde la cuñada. Mi hermano, ¿tú vas a ir aquí? Presente. ¿Por? No quiere. ¡Ya, ya, ya! No quiere, no quiere, no quiere. Bien, mi hermano, ¿tú cómo estás? ¿Estás contento de tu papi? ¿Los quieres? ¿Quieres que me quede así yo también? No, no, di no, di no, di no, ¿ah? No, no, dice que no, dice que no. ¡No, dice que no!